Bueno, hoy nos encontramos acá en Padilla Cauca, nos volvemos a encontrar con nuestro productor Olmedo, de verdad es una alegría grande después de más de un año. Uy, yo creo que sí, yo creo que ya vamos a completar los dos años. Sí, tuvimos la oportunidad de que usted hizo el inicio, inició pues a conocer el proyecto. Bueno, cuéntanos Olmedo, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Qué hoy vuelves a tener otra vez avanzando en este proyecto tan bonito? Que digo yo y que realmente ha venido generando gran impacto no solo a nivel regional, departamental, sino nacional. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo agradecerle a Dios y agradecerle a Yami por darnos esta oportunidad por este tan lindo proyecto que iniciamos hace aproximadamente dos años. Es un proceso duro, difícil, como todo trabajo, como toda tarea, pero cuando uno es un buen emprendedor, nada es difícil a la hora del té. Y gracias a Dios es un proyecto próspero, es un proyecto con futuro, donde nosotros los que tenemos una visión amplia acerca del negocio de la Bícola, hemos tenido unos resultados muy buenos. Y gracias a Yami por todo el trabajo y el proyecto que viene realizando, que ya son muchos años de experiencia, que gracias a Dios hemos enlazado una buena amistad y nos ha dado la oportunidad de conocer sobre la agricultura y sobre el de la granja Huevo Azul-Seglán, donde pues tenemos el proyecto. Gracias.